El día de hoy, cerca de las 12 del día, el personal de la Fundación Uro logró ubicar el cuerpo sin vida de la persona que se encontraba desaparecida en el sector del río Carihueico, en la comuna de Alcaue, desde el día 21 de junio del presente año. Esta persona fue ubicada cerca de un kilómetro de río abajo y con esta noticia nosotros ya podemos transmitirle tranquilidad a las familias luego de intensos días de búsqueda coordinados por diversos organismos de emergencia acá en el lugar. A través de la gestión que hizo el mayor Guajardo a cargo de lo que es la ciudad de Castro, llegamos a este lugar a realizar la búsqueda de quien se encontraba desaparecido en el sector del río Carihueico, en la comuna de Alcaue. Y después de 11 días de búsqueda, de arduas labores de búsqueda, hoy 7 de julio del 2023, siendo las 12 con 7 minutos, logramos encontrar el cuerpo de la persona que está desaparecida a dos metros de profundidad, con todas sus vestimentas. Un hallazgo que también fue informado inmediatamente a carabineros quienes se apostaron en el lugar. Pudimos rescatar el cuerpo, trasladarlo hasta la zona de acero donde sucedió el accidente y agradecemos enormemente todo el apoyo que hemos tenido de personal de carabineros, quien fue quien nos trajo acá a este lugar a participar de esta búsqueda. El día de ayer también otras unidades de la Fundación Ubro trabajaron en el sector de Frutillar, donde encontraron a un joven que se encontraba desaparecido, trabajador de la empresa Manuca de la Hacienda Rupanco. Seguimos nosotros apoyando en diferentes partes del país a todas las familias que lo necesitan.